Hola amigos, hace un tiempo hice un vídeo donde les contaba que habían determinado la antigüedad de la famosa piel del milodón o milodonte que vivía en Chile, esta piel tan famosa que hay una cueva que se visita turísticamente en el sur de Chile, les dejo el link arriba de ese vídeo para que lo puedan ver si ustedes lo desean, pero ahora esta misma piel fue examinada con rayos X para desentrañar el misterio de su armadura interna, científicos del CONICET en la Argentina aplicaron la técnica a un cuero de 13.000 años y observaron dos patrones de ordenamiento en miles de minúsculos huesos que lo recubren por adentro, tras el impacto de haber logrado determinar con precisión la antigüedad de la famosa piel momificada de un gigantesco mamífero extinto hallada en la cueva del milodón, una formación natural ubicada al sur de Chile por una expedición científica del museo de la plata a fines del siglo 19, los mismos científicos avanzaron con la observación muy minuciosa de las características del cuero, para esto aplicaron una técnica diagnóstica poco frecuente en el estudio de los restos paleontológicos las radiografías, los resultados del análisis que se dieron a conocer en la revista jornal de morfología permitieron inferir aspectos hasta ahora desconocidos de la biología y evolución de los enormes perezosos milodontes, este material tiene 13.200 años, es una porción de la piel de un animal cuyos mayores ejemplares alcanzaban más de una tonelada de peso y tres metros de longitud, se cree que las condiciones de la cueva en la que apareció fueron esenciales para su excelente grado de preservación, teniendo en cuenta que conserva pelos y partes blandas momificadas, inmersos en su lado interno una capa de miles de pequeños huesos que oscilan entre el tamaño de una lenteja hasta los dos centímetros de diámetro, acaparó la atención de los autores del estudio que decidieron someterla a rayos x mediante un equipo portátil de uso veterinario, este rasgo del cuero de los perezosos gigantes ya se conocía pero se consideraba que esas piezas óseas estaban desparramadas al azar y nosotros descubrimos que están ordenadas según un patrón determinado, relató Néstor Toledo, investigador del CONICET en la facultad de ciencias naturales y museo de la universidad nacional de la plata, en las cuatro radiografías tomadas estos hocículos u osteodermos como se conoce a los huesos más pequeños se mostraron formando hileras o bandas en algunas zonas y rosetas o estrellas en otras, al momento de buscar referencias bibliográficas que pudieran complementar estas observaciones se encontraron con que sin saberlo habían aplicado la misma técnica que Wilhelm von Branco un científico alemán que en 1906 publicó un informe sobre el análisis por rayos x descubiertos apenas una década antes a diferentes piezas paleontológicas entre las cuales figuraba casualmente otra piel de milodonte que se conservaba en el museo de historia natural de berlín, grande fue la sorpresa de Toledo y sus colegas al encontrar que en este trabajo se reportaban los mismos patrones de ordenamiento en los huesos de la piel que ellos habían notado, superponiendo las radiografías de von Branco con las nuestras entendemos que las estructuras de rosetas se ubicarían en la zona del lomo y sus alrededores mientras que las de hileras lo hacían en los costados y cerca de las patas, con esta información comenzamos a discutir las probables razones funcionales de estas posiciones pensando a estos huesos como una especie de armadura que habilitara el movimiento así permitiría plegarse o arrugarse a aquellas partes del cuerpo que necesitan más flexibilidad como las axilas o el vientre y otorgaría más o menos rigidez a las otras todas estas conjeturas plantearon un nuevo interrogante ¿por qué motivo tenían estos animales una piel tan gruesa y reforzada con elementos óseos? la hipótesis más sólida en cuanto a la función de este esqueleto dérmico está relacionada con la defensa frente a otros organismos en primer lugar posibles depredadores pero también individuos de la misma especie durante combates como podría ser entre machos para poder aparearse según la conducta de algunos mamíferos actuales explicó alberto boscaini investigador del conicet en el instituto de ecología genética y evolución de buenos aires aunque la primera opción arroja algunas dudas respecto a qué especies podrían llegar a atacar animales de semejante porte el principal argumento sería de índole evolutiva los registros más antiguos de hocículos en la piel se remontan a otros milodontes del grupo milodontini que vivieron hace 10 millones de años y eran bastante más pequeños ellos sí podrían ser devorados por marsupiales carnívoros y por grandes aves con lo cual haber contado con una coraza interna sería una gran ventaja puede ser que esta estructura se haya heredado sucesivamente a los representantes posteriores aunque éstos hubieran aumentado su tamaño ligado a la cuestión de la evolución aparece otro interrogante pero que esta vez mira hacia el presente en paleontología recurrir a los animales actuales como clave para entender a los que ya no existen es muy frecuente y se conoce como principio del actualismo en este caso prestamos atención al único mamífero vivo que tiene huesos en la dermis el armadillo que precisamente también presenta patrones de organización común con los perezosos del pasado es decir las rosetas e hileras de hocículos si bien para los investigadores esto podría responder a la cuestión puramente funcional vinculada a la rigidez y movilidad necesarias en las distintas áreas del cuerpo ya descriptas las semejanzas podrían sugerir un patrón de desarrollo compartido quizás relacionado a la expresión de los mismos genes si bien la aplicación de rayos x a la piel momificada fue un procedimiento delicado que requirió la participación de técnicos especializados para poder disparar el equipo sin moverla de la vitrina en la que se exhibe el antecedente de la misma práctica llevado adelante por von branco guarda una anécdota muy curiosa para hacerlo el científico expuso el cuero conservado en berlín a vapor de agua hasta ablandarlo del todo y luego lo estiró sobre una superficie lisa sobre la que tomó las radiografías lo positivo es que estas placas tienen una calidad extraordinaria y nos fueron muy útiles para nuestro estudio pero en verdad se trata de una maniobra impensada para el día de hoy es prácticamente un ataque a una pieza que es única e invaluable dijo leandro pérez también investigador del conicet y otro de los autores del trabajo de acuerdo al experto a la sanción de ley de patrimonio arqueológico y paleontológico en 2003 fue muy importante para restringir las posibilidades de manipulación de este tipo de restos o fósiles la piel del perezoso que tenemos en el museo es un verdadero tesoro es probable que no se vuelva a encontrar algo ni siquiera parecido tiene unos cortes muy profundos e incluso algunos faltantes porque la década de 1970 se le extrajeron muestras para someterla a la primera datación por radiocarbono un método que busca la presencia de isótopos de ese elemento químico en los materiales hoy en día aunque está arrugada y deshidratada sabemos que no se la debe modificar y así es como tomamos las radiografías por eso en muchas áreas los huesitos se ven superpuestos unos con otros quiero contarles que milodon darwini fue un mamífero que habitó la patagonia durante el periodo pleistoceno entre 10.000 a 14.500 años atrás también se lo conoce como perezoso terrestre de darwin ya que fue este científico quien descubrió el primer fósil conocido de este animal los paleontólogos han logrado identificar sus características y comportamiento gracias a la preservación de huesos tejidos blandos garras y estiércol encontrados en el hielo también dentro de una cueva impresionante cerca de puerto natales la cual fue bautizada como la cueva del milodón estos fósiles también conservados dieron lugar a muchas especulaciones que culminaron en varias expediciones en busca de un milodón vivo se cree que el milodón tenía una gran tolerancia a diversos hábitats desde sabanas áridas y semiáridas a bosques húmedos y cálidos también ambientes montañosos y fríos se trataba de un animal exclusivamente herbívoro pariente del armadillo del oso hormiguero y de los perezosos actuales tenía un tamaño entre 2,65 a 3,11 metros de cabeza a cola con un peso alrededor de una tonelada estaba cubierto por una piel gruesa color marrón rojizo caminaba en cuatro patas y era de movimientos algo lentos sin embargo podía ser bastante rudo y también elevarse en dos patas en caso necesario por ejemplo para comer también llamada gruta everhard la cueva del milodón está ubicada en una gran formación rocosa de aspecto peculiar conocida como la silla del diablo y se conforma por cuatro cavernas y tres senderos el primero de los senderos te lleva a la caverna principal la del milodón con una altura de 30 metros de alto por 270 metros de longitud y 200 metros de profundidad ahí te recibirá un milodón tamaño natural invitándote a continuar la ruta más adelante se podrá admirar la cueva del medio donde se encontraron vestigios de vida humana de hace más de 11 mil años y sobre la cueva hay un mirador desde donde se puede disfrutar de una espectacular vista al fiordo everhard canales glaciares y montañas que lo rodean todo esto en el hermoso país hermano de chile bueno amigos si les gustó la información los espero otro día me honran mucho con su visita y también quiero agradecerles muchísimo muchísimo todos los lindos comentarios que me hacen siempre estoy muy conforme con la comunidad que estamos formando donde a la gente le gusta conocer saber me piden temas sobre paleontología y todos aprendemos un montón yo aprendo un montón buscando información que sea útil y valiosa para ustedes así que les envío un fuertísimo abrazo y nos volvemos a encontrar muy pronto